Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados a la música. Bueno, ya tenemos con nosotros uno de los discos más esperados de este año 2021, el disco de los jovencísimos ingleses Black Midi, una banda que tampoco tiene mucho tiempo de formación, nació alrededor más o menos de 2016-2017, que en el año 2019 nos regalaron un disco de debut que fue muy aclamado por la crítica, que fue muy aclamado por el público en general y que nos rompía el culo literalmente. El disco Shagenheim, realmente un disco que estuvo muy bien, con unos tintes muy claros e influencias de más rock, de post-punk y que incluso fue nominado a los primeros Mercury Pride, ya que el año de unos chavales es increíble tan jóvenes. Y bueno, ahora tenemos la continuación, este Cavalcade, que realmente sí recoge esas influencias, digamos, de más rock, esas guitarras, digamos, ponzantes, esos cambios de ritmo que te quedas loco, esa progresión en las canciones, esas canciones largas que tienen cambios que te dejan, pues, realmente loco, como digo, pero que sin embargo creo que han sumado otro tipo de esfuerzos, otro tipo de estilos que están muy bien, que suman a su sonido y que acaban creando una obra que tiene ciertos tintes de epicidad que creo que le sientan genial. Tenemos un disco que, digamos, la banda ha creado ya ahora en formato trío porque han tenido una serie de cambios de formación y también da la sensación de que, digamos, que hay más democracia y que han decidido, pues, cambiar de instrumentos entre ellos. Realmente es un disco de grupo que me gusta, realmente cuando noto, tengo esta sensación que es un disco de grupo, que todos han sumado esfuerzos y han creado una obra tan, tan interesante. El disco comienza con una canción llamada John Hill que realmente tiene ciertas influencias y podemos escuchar cosas de su disco anterior, sobre todo ese spoken word que me encanta, me alegro mucho que utilicen el spoken word como un recurso. Realmente a mí me gusta mucho cuando los cantantes, sobre todo en sonidos, pues, digamos, de rock progresivo, pues, se atreven, digamos, a hacer parafraseados o no simplemente cantar, sino simplemente, pues, el hecho de escribir, de narrar, pero siempre ligado a la música, a las atmósferas, a las guitarras, a los sonidos, a los instrumentos que escucha. Y es que realmente el disco es brutal en el sentido que tienes un tema, pues, largo, con este spoken word, con estas guitarras afiladas, como he dicho, y luego te encuentras un tema que es una novedad, podemos decir, en cierta manera, dentro de lo que es su musicalidad, un tema titulado Marlene Dietrich, que, digamos, es como sonaría un crone en 2021. Es una canción con influencias, digamos, de Frank Sinatra, ¿por qué no? Aunque también tiene ciertas renicencias a Chris Levin, una banda que me encanta, que siempre que puedo, pues, la meto con calzador. Realmente es un tema que he podido leer en algunas críticas, en algunas webs, que hay gente que le ha gustado mucho, hay gente, pues, que no le ha gustado nada. Yo creo que le da un matiz brutal al disco, estos tiempos un poquito más lentos, más reposados, más pop de cámara, ¿por qué no? Realmente, pues, los chavales lo hacen genial y demuestran una madurez brutal, más allá de su primer disco. Y es un claro ejemplo de los sonidos, o, digamos, la intencionalidad que tiene la banda, digamos, de crear diferentes sonidos, con unas influencias, pues, muy dispares entre sí. Es que realmente luego aparece el siguiente tema y ya te están metiendo esas guitarras, esos, digamos, alargados territorios, atmósferas, y vuelven a lo que saben hacer también, y lo que ya habíamos escuchado de ellos. Y realmente, pues, siempre tienes esta intensidad o esta sensación que no sabes qué te va a parecer al oído. Tienen unos riffs que son alucinantes, unas estructuras de guitarras que son brutales, pero digamos que la guitarra no es, digamos, escuchamos el instrumento principal, escuchamos, pues, el saxofón, escuchamos una batería que es brutal. El trabajo de batería, de percusión en este disco es una cosa muy loca, y realmente está brutal. Así en líneas generales, es un disco que me ha gustado mucho. Tenemos otro tema, como Slow, que fue el segundo tema que presentaron, digamos, al público. Un tema que empieza muy lento, que tiene unas estructuras muy extrañas, pero luego sube de intensidad. Es que realmente no sabes qué estás escuchando, no sabes si tienes un disco de los años 70, si es otro disco perdido de los años 70, de King Crescent, y realmente está brutal. Es un disco, una canción, perdón, que me ha gustado mucho, pero mi canción favorita del disco es Diamond Stove. Me encanta cómo comienza, tan lenta, con un sonido, digamos, tan minimalista, con una percusión, digamos, empequeñecida, que estás escuchando de fondo, que luego crece, y acaba con esta epicidad que os he comentado. Realmente el disco es muy disfrutable, no es muy largo, digamos, unos 42 minutos, 8 temas, como os digo, y realmente es uno de los mejores discos del año. Tiene una producción que realmente está muy bien, me encanta, no es estridente, las guitarras suenan, digamos, puntiagudas, realmente la agudeza de las guitarras me ha encantado, como os digo, el sonido de batería, y aunque hay una suma bastante grande de instrumentos, se deja escuchar todo, y realmente cuando pones una nueva escucha, tus orejas escuchan alguna cosa que en la escucha anterior no habías escuchado. Realmente un disco brutal, un disco que creo que disfrutarán, los amantes de rock progresivo. Es una banda que tenemos la suerte, repito, que tienen apenas 20 años, y realmente estoy expectante a ver cómo realmente evolucionan, hacia dónde va. Creo que es una banda que aún tiene mucho que decir, porque creo que las influencias están aún todavía demasiado claras. Es cierto que el disco suena muy bien, que suena original, pero realmente noto que las influencias que tienen de estilo se notan demasiado, y aún ha acabado de pulir un estilo propio. Pero bueno, bendito disco, bendito cómo suena, y veremos cómo evoluciona Black Midi. Realmente larga vida a esta banda, estoy muy contento de que lo tengamos con nosotros. Es un disco que me voy a poner mucho, que le tengo muchas ganas, que creo que lo voy a quemar, y que diría que está entre lo mejor del año, o lo mejor que he escuchado hasta ahora, en este 2021. Nada más, podéis dejar en los comentarios que os ha parecido este Cabalcade de Black Midi, os podéis suscribir, le podéis dar a like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!